Noche de paz Entre los astros que esparcen su luz Belle anunciando al Niñito Jesús Brilla la estrella de paz 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 Entre los astros que esparcen su luz Belle anunciando al Niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz